Según sondeo que realiza el Instituto de Defensa al Consumidor en los Mercados de la Capital para esta semana, la canasta básica aumentó 51 córdobas con 75 centavos. Entre los productos que incrementaron están los granos básicos. Por ejemplo, los alimentos básicos aumentaron 54.25, las carnes aumentaron 4 córdobas, lácteos y huevos bajaron 6.75 y los perecederos aumentaron 25 centavos. Hablemos de los productos que bajaron y los productos que aumentaron. Vamos a hablarte de los productos que bajaron. Por ejemplo, el aceite de granel se encuentra a 55. Ustedes saben que este producto llegó a costar hasta 90 córdobas en litro. Estamos hablando del aceite de granel, bajó 3 córdobas. Otro que bajó fue el queso de 88 pasó a 85 córdobas. 85 pero está caro todavía, lógicamente bajó 3 córdobas. ¿Verdad? Otro producto que bajó fue las papas, de 15 a 14 córdobas. Y ustedes saben que las papas llegó a costar hasta 60 córdobas a la libra en el oriental, ya no digamos en las pulperías. El pescado seco ahorita la gente lo está comprando en 380 córdobas. Lo que está bastante escaso son las sardinas. Se hizo un recorrido, se encontró sardinas, pues, para no decir que no hay, pero hay pocas sardinas en el oriental. Pomares también dio a conocer cuánto podría gastar la persona si para esta Semana Santa desea realizar el tradicional almíbar. Por ejemplo, atado de dulce. Usted sabe que hay un atado de dulce que viene en dos tapas, que son de dos tapitas. Ese atado de dulce prácticamente cuesta 60 córdobas. Está el azúcar que se utiliza. Estamos hablando para seis personas porque así lo estipula la canasta básica. Cuatro adultos y dos niños. Cinco libras de azúcar equivalen a 66 córdobas con 25 centavos. La canela, una bolsita, 10 córdobas. El clavo de olor, una bolsita, 10 córdobas. Leña, 10 manojos, a 7 córdobas. Cada uno, 70 córdobas. El jocote verde, medio balde, 80 córdobas. Mangos, 50 mangos, 90 córdobas. Papaya, unidad, 20 córdobas. Grocea, una bolsa, 20 córdobas. Coco, unidad, 25 córdobas. Piña, unidad, 20 córdobas. Tamarindo, unidad, 15 córdobas. Marañones, la docena, 40 córdobas. ¿Cuánto hay que invertir para este almíbar de seis personas? Hay que invertir 526 córdobas con 25 centavos. Noticias 12, Darlen Tellez.